Yo, el niño al bote lo creo Ay, amigos, pues ya estoy aquí Despierta, ando Le batallo un poquito para despertarme Porque ando un poquito cansada Pero pues ocupo ponerme a trabajar O que puedo entregar unos trabajos Así que es lo que me voy a poner a hacer ahorita Hoy descanso Pero no voy por Gerardito Porque quedamos en un acuerdo Gerardito y yo Que lo iba a tener ahora Y yo lo iba a tener en mis otros días de descanso Y cuando trabajara, uno o dos días Así que pues vamos a tenerlo Más o menos la misma cantidad de días Pero sí Ahorita aquí ando Todavía no tengo mucha hambre No creo que me voy a hacer desayuno Pero pues buenos días, no más quería saludar Pues ando sacando la basura Y está muy afuera Está como que calientito Pero fresco Está padre Está como Un clima tipo como San Diego Está muy padre aquí todo Estoy ando haciendo esto Ahí ando haciendo este Y mi máquina de coser está embujada Mira Está apagada Amigas pues ya es un poquito tarde Ya me voy a ir a acostar Porque me lo pasé todo el día Cociendo y haciendo Las figuritas de Frozen Así que lo que voy a hacer ahorita Es ya irme a acostar Estoy un poquito cansada Y mañana trabajo Y de ahí descanso un día Odio este horario Pero bueno Así me tocó Ni modo Así que lo que voy a hacer ahorita Me voy a ir a acostar Y pues muchas gracias por verme Y nos vemos mañana Bye Bye Hey amigas Pues estas son De la pizza que quedó ayer Ahorita ando en mi lunch Quiero tomarme una silla Así que me ando comiendo la pizza rapidito Para ver si alcanzo a dormirme Y sí Pues buenos días Ahorita Me voy a acabar mi lunch Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Papá ¿Estás con mami? No papá Papá Mami Papá 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 Estás con mami No you Hey amigas Pues ahorita aquí vamos en camino Vamos a ir a la Walmart Y a Best Buy Aquí está mi chaparro Hey Andamos aquí Y el avi pasó por nosotros Y vamos a ir para allá Porque mañana tenemos un día planeado Vamos Los dos descansamos Así que vamos a aprovechar Y vamos a ir a San Diego Vamos a ir a la playita A pasarnos la gusto Nuestro día libre A descansar A relajarnos Tirarnos en la arena A ver cómo va con eso Y el sol Pero pasarnos la vida Y no ocupamos un día de descanso Así que vamos a ir mañana para allá Planemos no gastar mucho Vamos a llevar unos sándwichitos Para no gastar mucho dinero Hacer un mini picnic Ahorita tenemos una bolsa de papas Una frutilla por ahí Y unas Unas sándwiches Y unas aguas Y así las vemos mañana Y de ahí vamos a ir a viejas Pensábamos ir a viejas Nada más Porque a mí me faltan zapatos Y a él también So me dijo que fuéramos a comprarlos Y ahora que está en el trabajo Le dije Le mando un mensaje No quieres ir mejor A la playa también Podemos llevar al gordo Llevarlo en la mañana Y me dijo que sí Así que ahorita voy a ir a cambiar Lo que es mi Mi desta para el celular Porque está todo roto Y está artelado So ocupo ir a agarrar uno nuevo Porque no me quiero andar preocupando De que se me mueve Y se me echa a perder Así que Es lo que vamos a hacer ahorita Y yo pienso que le voy a agarrar Un botecito Con herramientas al gordo Para que se ponga a jugar en la arena Si es que no le dan miedo esta vez Stop, stop And wiggle with the head Stop And wiggle with the head Está loco Es una buena canción Sí ¿Te cansaste de escuchar español? Más o menos Así que pues ahorita Vamos a ir para allá Ya vamos en camino Ahorita volvemos con ustedes Cuando lleguemos a ir a las tiendas Bye Oh, no te lleguen a la silla No creo que lo vean Un avión, un aeroplane Una avioneta Oh Pues ahorita vamos a comer Porque no he comido nada De la noche Vamos a comer En en out Vente, papá Así que vamos a ir a en en out Es para personas blancas Para gringos Ahora es tiempo de comer Y terminando nuestra comida ¿Te gusta? ¿No? ¿Tienes nuevas chanclitas para la playa? No Sí ¿Tienes chanclitas para la playa? Sí Yo creo que es muy bien Sí Sí Sí, a mí también Lo haría de estar bien Sería padre ay ay estamos en la guamán se quedó dormido y es todo por hoy gracias por vernos, nos vemos mañana bye trabajo que tienes que hacerlo pero lo que si me molesta es que ok yo me puse a envolver la paleta y se fue, dejó todo ahí dejó, puso sus